¿Quién se le gusta? ¿Buscaría los coches en fila? El perro de la barba. El perro de la barba. Algo más sabe, ¿quién? Porque no sabes abrir la puerta, ¿eh? Pero si se le da... ¿Dónde está? Está marcando, está marcando dónde estaba. Fijaros cómo insiste. Y quiero cogerlo. Él lo que está buscando es su juguete. Es como araña porque quiero botar su juguete y cogerlo a toda costa. Y ahora Raquel le va a premiar ¡Bien! Porque la ha dicho dónde estaba. Siguiente ejercicio es la búsqueda simulada de drogas en un hábitat.